Ah, fue eso, que anoche me tomé una birra y estoy medio de resacar, pero poquito Y este, no, que pienso que las siglas rap, viste, que son ritmo y poesía Así que todo lo que quiero escribir lo escribo y lo rapeo, sin posturas Y me encanta el hip hop clásico porque de ese modo puedo soltar mis momentos y no quedarme ansioso con todo dentro Esa es la onda, jajaja Los monitos tití me encantan, viste, están en extinción Y bueno, también son como un poco como muy graciosos de ver, sí, esa es la onda Ya sé, estoy lleno de odio y resentimiento porque todo alrededor es como igual y oloroso Y nadie hace nada para marcar la diferencia Los jóvenes son unos tarados en su mayoría y encima viene cualquiera de afuera Y están como bobos, refanatizados, cantan lo mismo de siempre Y no se juegan a decir algo impactante y no recuerdan a los que son grandes Bueno, calmate que mañana es otro día y te vas a sentir diferente Yo fui testigo de lo bueno y sé lo que digo Voy a seguir con el paso a paso porque se disfruta todo lo bueno de la vida Pero con método Te construíste tu casita y compras la pistolita para meter miedo ¿Quién sos? Estamos hartos de tu discurso barato Cuando cantes un tema de verdad voy a creer que sos algo Hasta ahora lo más creíble fue verte en la cárcel Mono, 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 mono Te dejaron la dentadura reluciente como blanca cocaína Te pones con bronca y no se entiende porque te siguen dando bola Métete la pistolita en el lor Este es el verdadero chico Sí, me he vestido muy bien Me puse unos pantalones súper anchos Te compré hace mucho en la Bonne Street Unos pantalones en la época que me gustaba vestirme como hip hopero Y me puse unas zapatillas Adidas Superstar Todas Animal Prim Y una remera grandota de lichi Todo para caminar solo por acá Me vine a comer algo acá Y después me vine a tomar un café a la estación de servicio Y después sigo grabando Son como las joyas que hay en un video Son utilería nada más Es el plan del engaño que tramaron Para que poseas solo uno más La gente es mala y te quiere ver mal Ya te acostumbraste a vivir con poco Podrías tener más en un mundo de ladrones Encima te encorva el celular Bloquealos No los espíes Que no te espíen Concéntrate en tu amor propio En esta época De gente de mierda Encima te encorva el celular La envidia los mata Los envidiosos Tanto el rico como el pobre Vos sabes lo que te digo Cuando alguien te la baja No te quiere ver bien El morbo de la desgracia Activa su placer La gente es mala Y te quiere ver mal Ya te acostumbraste a vivir con poco Podrías tener más en un mundo de ladrones Encima te encorva el celular Bloquealos No los espíes Que no te espíen Concéntrate en tu amor propio En esta época De gente de mierda Encima te encorva el celular En contra del control Gato Que no entres en tu vida No lo permitas Que no te joroben Ya sabes La gente es mala No lo permitas 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 Yeah, esta canción se la dedico a mi amigo el Fede, el más ladrón A ver cuando salís amigo Quiero ver libre al más ladrón, porque yo sé que no es culpable Quiero a mi amigo en libertad, para juntarnos a rapear Quiero ver libre al más ladrón, porque yo sé que no es culpable Quiero a mi amigo en libertad, para juntarnos a rapear La justicia argentina es cualquiera Están libres los verdaderos chorros, ya lo sabés Soy cristiano y no juzgo, entonces quiero libertad para lo que quiero Ojalá se terminen los puestos de acomodo Cualquier irresponsable puede tener un cargo responsable Y para colmo la mayoría de los políticos son corruptos a la vista Y la gente los sigue votando como si nada Pagan el pato los que tratan de sobrevivir porque les tocó una vida injusta y se equivocaron Y su condena tapa la de esos hijos de puta que roban a lo grande Para después mostrarnos como gastan nuestro dinero Los vimos por todos los medios, despierten Quiero ver libre al más ladrón, porque yo sé que no es culpable Quiero a mi amigo en libertad, para juntarnos a rapear Quiero ver libre al más ladrón, porque yo sé que no es culpable Quiero a mi amigo en libertad, para juntarnos a rapear La chorra y el chorro ahí en la cara Y la gente idolatrándolos, cuánta hueque es por Dios Existe la justicia divina, pero a veces cuesta creer En eso cuando ves tanto descaro Trabajas día a día para ver cómo ellos hacen la dolce vita A tu costilla, hijo de puta Recuerden que hay cantantes y rapiditos Que defienden a estos corruptos Porque son cómplices de sus fechorías Rascuñan de ahí, corta la bocha Vuelvo a lo de mi amigo que está preso Lo quiero ver con su hijita recién nacida Recuperando su libertad Él es un artista, RKT, el mejor Hizo las mejores canciones en ese género Y como no es mentiroso, le fiel a su personaje Pero ya demasiado, porque es un cantante Le cuesta conseguir defensa y yo sé que tiene un buen corazón Quiero ver libre al más ladrón Porque yo sé que no es culpable Quiero a mi amigo en libertad Para juntarnos a rapear Quiero ver libre al más ladrón Porque yo sé que no es culpable Quiero a mi amigo en libertad Para juntarnos a rapear Quiero ver libre al más ladrón Porque yo sé que no es culpable Quiero a mi amigo en libertad Para juntarnos a rapear Porque yo sé que no es culpable Quiero a mi amigo en libertad Para juntarnos a rapear Paciencia extrema Llamo a mi ilusión No solo contemplo el orden espontáneo Que vengo o no venga, yo siempre estoy conmigo No me distrae más nada, no persigo nada La nada es todo Mi disciplina espiritual se va notando dentro de mí Cuando viajo un colectivo y en tren Lo tomo con una terapia de aceptar el mundo y su recorrido Si me despierto ansioso respiro mucho Y en la exhalación suelto lo que me molesta También me tomo una ducha fría Para que mi sangre suba fuerte a mi cabeza Y las endorfinas se manifiesten Y así la felicidad es parte de mi ser Se vive, se sigue, pero la hora es todo El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy Cumplir conmigo me hace cumplir mejor con los demás Con lo de que se pierde el tiempo queriendo lo mejor que estaría por venir En el sello del enemigo Paciencia extrema Paciencia, baby, la paciencia Que si las cosas no son como vos querés Seguí participando que un día la vas a invocar En el sello del enemigo Este es el verdadero hip hop Vamos a la fiesta, ¿qué te parece? Dale Este es el verdadero hip hop Este es el verdadero hip hop Pues sí Este es el verdadero hip hop Pues sí Este es el verdadero hip hop Este es el verdadero hip hop Pues sí Yeah, ¿Cómo se hicieron los países? Mira bro, yo te voy a decir la verdad, ok No es cuestión de estar tirado en el sillón Fumando un caño y cachondeando y diciendo Pase amor, porque el mundo está en guerra Y la actitud de ignorar el porqué Tenemos una tierra, no nos hace fuertes Es por eso que admiro al Che Guevara Y a los revolucionarios Porque sin ellos no tendríamos este momento De poder escuchar y ver este video Los países existen porque antes hubo sangre Derramada de personas valientes Con objetivo de conquista para luego vivir en paz Pero la conquista sigue en progreso Y la lucha no para ni remotamente Es fácil decir pase amor Cachondeando y fumancheando todo el día Es fácil decir pase amor Cachondeando y fumancheando todo el día Viva el Che Por su valentía y su transparencia Aprendamos de los fuertes Aprendamos de Jesús Que puso su cuerpo en la cruz Estate preparado Sé estoico Basta de cachenga y joda Eso te emboba Y es lo que los que quieren El gran poder de un estado Quieren de ti O sea que estés tonto Dopado y gordo Incapaz de correr y defenderte Cuida tu cuerpo y principalmente tu mente Y sé espiritual Cumple con la revolución sin ganar mérito Solo sé parte de la totalidad perfecta Y así veremos la luz Estoy totalmente convencido Que llegaremos a una grandeza superior En donde todo dolor será un breve O más bien inexistente recuerdo Olvidado Bueno bro Ahí te dije todo Espero que lo hayas entendido Nos vemos Bye Bye Esiren Los Se alive Compaz La 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 Eu Gracias por ver el video.